Música Desde una de las principales terminales de autobuses interurbanos vemos que la gente ya está regresando de los diferentes atractivos turísticos la mayoría de las personas dice que procede de Puerto Cortés y anduvo vacacionando en las playas también hubo visitas constantes a Olancho y diferentes sectores del país ¿Puerto Cortés? ¿Cómo le fue? ¿Cómo está el ambiente allá? Muy bonito, las playas muy limpias Ah, ya, ¿y usted es de la capital? Sí, sí, soy de San Marcos de Colón pero estoy aquí ¿Anduvo bañando? Sí ¿Cuál es su nombre? Alondra ¿Alondra? Venegas ¿De dónde, de qué parte de la capital es? De la colonia Ciapa Gracias De Taulabé Sí, con una tía de mi prima pero bien bonito, las cuevas, el río y el turismo que hay ahí Inolvidable Semana Santa Inolvidable, gracias a Dios salió todo bien ¿Se llama usted? Belkin ¿De dónde viene? ¿De dónde vive acá? Por la Oscar Castro ¿En Olancho? ¿Y cómo está en Olancho? Hermoso ¿Es bonito Olancho? Sí ¿En qué parte en tu vio? En Quebrada Seca ¿En Quebrada Seca? Sí ¿De dónde vive aquí? De Tegu, de la colonia de Nueva Suyapa ¿Cuál es su nombre? Keilin 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 Sí Maldonado ¿En Olancho? ¿En Olancho? ¿En Olancho? ¿En Olancho? ¿Cómo es Hualaco? ¿Es bonito? ¿Qué atractivos hay ahí? Están las cuevas de Talgua Pueden ir también a la Feria del Tiusinte que es para ahorita Y hay muchos lugares bonitos donde pueden ir a disfrutar de estas bonitas vacaciones ¿Se gasta? Pues no, la verdad, bueno nosotros porque estábamos donde la familia Sí, entonces pues no, no, sale bien económico ir a pasear allá ¿Cuál es su nombre? Wendy ¿Dónde vive acá? Sí, aquí vivo ¿Dónde vive? En la San Francisco Y les hemos llevado las imágenes ya de los veraneantes que vienen desde los diferentes sitios turísticos Con la cámara de Josué García, les informó Wilfredo Hernández para la Tribuna TV ¡Suscríbete al canal!